Mi nombre es Jorge Martínez, tengo 28 años y junto a un gran equipo queremos hacer historia. Primero quiero contarles cuál es la mía. Desde muy chico me han inculcado la importancia de no solamente preocuparse de uno mismo, sino que también preocuparse por los demás. Mis padres han sido un gran ejemplo para mí. Ellos se han dedicado a servir, tanto desde lo público como desde el mundo privado. Mi viejo, desde los diversos roles que ha desempeñado, siempre se ha preocupado por los problemas de los otros. Ejemplos son muchos, como cuando estuvo a cargo del Duoc y decidió restaurar la ratonera, símbolo del abandono del paraíso y transformarla en un moderno centro educativo, turístico y cultural para la región. Mi madre no se queda atrás. Desde muy chica fue muy matea, decidió ser profesora. Donde los alumnos la reconocieron por cinco años consecutivos con el premio a la mejor profesora. Ella siempre ha estado al servicio de la comunidad. Mis hermanas y yo hemos tratado de seguir esos ejemplos. En mi caso he asumido diversas responsabilidades. Primero en el colegio e integré durante toda mi enseñanza media el centro de alumnos. Luego, organizando múltiples voluntariados para llevar en catástrofes, como los incendios que han azotado la región. He colaborado con la defensa civil y otras organizaciones sociales. He sido vocero para empujar múltiples causas. Participando constantemente en medios de comunicación. He organizado un sinfín de actividades en campamentos y sectores vulnerables de la ciudad. Soy nacido y criado en Viña. Pero me da pena e impotencia como muchas veces nos hace las cosas que se deberían hacer. Con todas esas experiencias, sé que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Es por esto que he tomado la decisión de postularme como concejal. Porque estoy convencido que como muchas personas y con todo lo que ha pasado en el país, se han dado cuenta de la importancia de renovar la política. De tener nuevas ideas y de pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Por todas estas razones me presentaré y haré todo lo que esté me alcance por devolverle a esta ciudad el sitial que alguna vez tuvo. Y de trabajar para que todos tengan las mismas oportunidades en la vida. Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Pero creo que es indispensable que en nuestra ciudad tengamos una nueva relación con el medio ambiente. Que apoyemos a quienes quieran emprender. Que transformemos a Viña en el ícono del turismo, el deporte, el patrimonio y la cultura. Y que trabajemos para que no existan dos viñas. Que no existan diferencias entre los cerros y el plan. En eso tenemos que ocuparnos. Nunca en la historia de nuestra ciudad ha habido una persona joven en el Consejo. Y estoy seguro que entre todos y con el compromiso de todos, lo vamos a lograr. Cambiemos nuestro país, cambiemos Viña, hagamos historia. ¡Gracias!